wow 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 hoy empezamos con unas bonitas vistas al mar así que rico aquí estamos en lo más alto de gta 5 el monte chile si aquí encima del telesférico hostia que vertigo tío allá a lo lejos se ve los santos y por qué os trae de aquí diréis porque sí porque me ha gustado por eso estoy aquí tío así que vengo a enseñar un cochecito nuevo que he metido de gama alta de lujo no hay palabras es un mercedes tío qué pedazo de mercedes súper guapo como veis no le falta ni un detalle es un cls un 6300 de motor mercedes amg qué guapo tío qué guapo tío hombre está un poquito sucio la verdad mira 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 con sus pinzas brembo tío está un poquito sucio pues porque al subirlo aquí se han sucedido un poquito no es broma lo he spawneado aquí así que no sé por qué me ha salido sucio directamente se ve que el spawneador está sucio hay que sé que hay que lavarlo así que este es el coche tío qué guapo chicos qué guapo tío flipante vamos a enseñar por dentro no le falta ni un detalle tío ni un detalle le falta qué súper chulo tío qué guapo nene mira el mono siempre ay yo se volvió a decirlo aquí siempre con el mono loco mira el mono así siempre coge el volante a su manera no sé por qué pero bueno aquí con su navegador todos sus botoncitos todo todo su cuero uff buenísimo vamos a verlo mejor así de esta manera para que lo veáis mire 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 madre mía cómo brilla el cuero y todo eh madre mía qué belleza tío qué, 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 qué carrazo dios mío vamos a verlo así por fuerita ay, 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 anda va que se me iba, que se me iba cómo va a ir guapísimo tío súper bien hecho la verdad chapo para el que ha metido este coche tío qué guapo qué, 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 qué qué majestuoso sin palabras qué caro dios este es el carro del mono loco el preferido del mono loco el mono loco es rico desde que tiene moto el mono loco es rico así que mira estamos aquí en el monte Chile que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que estamos aquí y me estaba preguntando, digo yo, pues por qué no nos tiramos tío pues sí, pues en verdad podemos tirarnos, ¿no chicos? vamos a ver, vamos a hacer un poquito el loco lo vamos a poner así tío, a ver hostia 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 estoy experimentando como un accidente tío esto que es tío hostia no puede parar hostia 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 tío hostia y sigue bajando tío hostia que me llevo hasta las piedras por delante tío 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 pero es que va todo el rato boca abajo tío tío y sigue bajando tío y sigue, sigue bajando tío ay 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 menos mal tío el coche está intacto, ¿eh? tío es tío tío madre mía tío madre mía madre madre mía tío Llegaremos a la playa No, no llegaremos a la playa Yo creo que Este coche Ha quedado muy bien Yo creo que toca darle paso al siguiente, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí, porque este coche ya de aquí No sale vivo Así que... Uff Dios Bueno, vamos a darle paso al siguiente carro Wow, wow, wow Aquí estamos de nuevo con nuestro coleguita El monoloco Sí, a traeros el segundo coche Y este coche es algo más Grande, por así decirlo Vale, muy bien Ya dejado atrás la montaña Y playa Déjate la montaña y playa Déjate de montañas y playa Yo solo quiero un sitio llano que tenga rayas Como el aeropuerto, claro Bueno Aparte de cerrar Malo que me he hecho ahí Pero bueno, venga Vamos a darle paso al siguiente coche Es el Porsche Cayenne Tío Y lo he puesto rojo Pues porque me gusta Bueno, un rojo así y anaranjito Pero está chulo, tío Está guapísimo, nene Está perfecto Las llantas no son las suyas Porque me lo estáoneo así Pero bueno Mola, tío Un sutechito solar Todo, todo, todo Aquí está Cayenne Turbo Está de lujo, tío Vamos a verlo por dentro Bueno, el cristal pues como que tiene un poquito de roña, ¿no, tío? Está, está muy bien, está muy bien Mira Como veis El coche Está muy bien hecho, tío Está bien hecho Está guapo, está guapo Muchos botones Parece un avión Es un Porsche Radio apagada Anda ¿O no? Así Hostia, tío Lo tiene en español Hostia Tiene la radio en español, tío Hostia, qué guapo Hostia, tío Qué guapo, tío Qué vasote Bueno Vamos a darle Comienzo a la prueba Vamos a hacerlo Bueno Corre, pues No corre mucho Pero que Bueno Bueno Es un 4x4 Así que tiene que ir por la tierra, tío Claro que sí, tío Claro que sí Mira, mira, mira Ahí estamos Pues sí Bueno No corre mucho, la verdad Pero Pero bueno Lo importante no es lo que corre, tío Lo importante es que Es un carrazo, tío Sí Me gusta Es un carrazo Di que sí Di que sí Pues muy bien Pues Espero que haya gustado este coche Vamos a darle Si queréis Paso Al siguiente Vehículo Vehículo Bueno, sí Venga Y nos montamos Y nos dejamos ahí Paradictos Paradictos Aquí estamos Aquí estamos Como veis Es una Kawasaki Z800 Z800 Una kawa Yo creo que esta moto Sí la habréis visto En la calle Porque hay millones, tío Hay millones de estas motos Hay millones de estas motos, tío Pero la verdad es que están Están muy guapas estas motos No están muy bien hechas Le falta Como que le falta algo de vida Algo de vida le falta a la moto Y por lo estrecha que es Parece una 125 En realidad no son tan estrechas Pero bueno Una gran moto Lo tiene todo En realidad Sí, lo tiene todo en realidad Está muy bien Sí Es la misma Es la misma Sí Está bien hecha Pero no está bien hecha A la vez No sé si me explico Explicándome Le falta Como que le faltan texturas Pero bueno Pero Está bien Está bien La verdad Que está Todo trabajo Se merece su aplauso ¿Sabes? Chicos Está muy guapa Pues bueno Pues yo creo que hasta aquí El video de hoy Suscribiros Y darle like Si os ha gustado Para más Ya me he tirado Una semanita Sin meter nada Porque tiene unos problemitas Con el PC Pero bueno Pero que volvemos a la carga Espero que os haya gustado Hostia Ha tomado por culo el mono Bueno Like y suscribiros Si os gusta Hasta luego